Federico, muchísimas gracias por tu tiempo para nuestros micrófonos. Federico, eres un arquero experimentado en el fútbol mexicano. Platícanos un poco sobre la posición del arquero. ¿Cómo la definirías? Bueno, ser portero es una posición muy particular dentro del fútbol, donde realmente me parece que hay que sentirlo para poder ser parte de ella. Desde niño uno empieza a adquirir las cualidades y las capacidades para poder desarrollarse, pero sí requiere de mucha responsabilidad, de mucha personalidad, porque es diferente a las demás. ¿Qué opinión te merecen los porteros que han jugado en el fútbol mexicano a lo largo de la historia? Sí, precisamente que eso, que ha habido siempre grandes arqueros. Yo, cuando empecé a conocer un poco del fútbol mexicano, cuando se abrió un poco el tema televisivo, empecé a ver a Jorge Campos, que es un ícono dentro del fútbol mexicano, y me parece que, a mi modo de ver, es el mejor arquero que ha habido en este país, por su forma, por su pensamiento, por la rapidez mental principalmente, para desempeñarse en la función. Y bueno, una vez que llegué al fútbol mexicano, también empecé a aprender, a leer y a escuchar de otros arqueros que no he visto jugar, pero que he sabido que han sido grandes. ¿Crees tú, como algunos lo consideran, que la posición de portero puede ser la más estratégica, la más importante de todas las posiciones en el terreno de juego? Bueno, es una posición importante, por supuesto, como las demás también, pero lo que pasa es que muchas veces es muy notoria, para bien o para mal, de acuerdo a las diferentes acciones, se notan demasiado, entonces es muy difícil que un arquero pase desapercibido. Desde tu punto de vista, Federico, ¿quién debería ser el arquero de la selección nacional? ¿Guillermo Ochoa o José de Jesús Corona? Si de ti dependiera, ¿cuál sería tu opinión? No, pasa que es muy difícil dar una opinión y creo que no son los únicos dos grandes arqueros que hay. Me parece que está todo tan peleado porque hay grandes arqueros dentro del fútbol mexicano que no solamente ellos tienen la posibilidad de estar en la selección, sino también otros como Talavera, como Jonathan Orozco, que me gusta mucho como ataja, y bueno, Moisés Muñoz, que ha tenido un año espectacular, entonces me parece que son grandes arqueros y en ese aspecto México está muy bien cubierto. ¿Qué opinión te merece el que Guillermo Ochoa haya condicionado su participación con la selección nacional mexicana en base a la titularidad? Bueno, primero hay que ver si eso es así, obviamente uno escucha y me parece que para estar en la selección nacional no debe haber condicionamientos, simplemente hay que querer estar y después, como siempre sucede, las decisiones del cuerpo técnico. Me parece que ahí, si fue así, a lo mejor se confundió un poco en su pensamiento, a lo mejor tendrá sus motivos, no lo sé, pero me parece que también habría que convencerlo porque hoy por hoy está pasando un gran momento y es de esos referentes que tienen que estar dentro del plantel, más allá de ser titular o no. Muchas gracias Federico, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. No, por favor, un gusto.